Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir Cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti el mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión Sentimiento divino Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Mira bien lo que hay Allí mil cosas voy a ver Soy como un haz de luz que lejos va Y nunca ya podrá volver Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Déjate llevar A un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podemos decidir Podemos decidir Podemos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Un mundo ideal Cada vuelta es sorpresa Un horizonte a descubrir Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Para los dos Llévame A donde sueñes A donde sueñes Tú Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú Junto a mí Prendte Prendte 야지 Prendte Qucier Garde Prendte